Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. La ausencia de aplausos se debe a dos razones. Escaso mérito de nuestras intervenciones y ausencia de todo público. Vamos a saludar, sin embargo, a Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Y al artista antes llamado Gillespie con su trompeta de ébano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, bienvenido. Qué raro no ser aplaudido, ¿no? Que uno es aplaudido por cada cosa que hace. Yo estoy muy acostumbrado a ser aplaudido. Sí, bueno, pero... En su casa lo aplauden, ¿no? Sí, sí. Los aplausos fueron inventados por una especie de sirviente que tenían las musas en el Parnaso, que se llamaba Croto. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y tenía la costumbre de saludar cada intervención artística de las musas con este movimiento. Que hoy es absolutamente universal. Qué genial. Y no se inventó otra cosa. Sí. Vamos a hablar una tarde de estas, ya que a la noche tenemos que hacer el programa, ¿no? Sí. De los aplausos de las musas, de Croto y de Croto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Señor. Que permitió a las personas viajar gratis en los vagones de carga para los días de elecciones. Claro, y ahí quedó... Y desde entonces a los que viajaban en los vagones de carga empezó a llamárseles crotos. Y por extensión, crotos a los malentrazados o aquellos despreciados por las clases pudientes, por tan mal vestidos, etcétera, etcétera. Como sinónimo de linyera, vamos. Sí. No sabía de dónde venía... Miren. Y aplauden también. Sí. Diremos que, bueno, en estos días no estamos recibiendo al público. No, no estamos recibiendo. No insisto, señor. Como es de público. No insisto. No trate de reempujar a nuestro pato ubica. Gracias. No, ahora estamos en la versión grabada, pero ya a partir de mediados de enero del 18... Vamos a la parte conceptual de nuestro programa. Quiero... Vio que es un momento del año que uno tiene muchos compromisos de salidas. Sí, mucha locura. De salidas. Mucha locura. Sí, pero se acaba el presupuesto. Yo no tengo más dinero. Claro, sabe lo que cuesta ir a tomar un café. No, le dicen, vamos a brindar aquí, vamos a brindar allá, y ahora vamos a ir a bailar a nosotros. O viene su novia y dice, ay, hoy me dijeron que hay un boliche que se pone no sé qué, o un par... Bueno, hay que poner coto a esta situación. Sí, claro. Hay que... ¿Sabe lo que hay que hacer? Hay que inventar planes que sean por su misma naturaleza gratuitos. Caminar, por ejemplo. Caminar, por ejemplo. Caminar o correr. Pero si vengo caminando de casa, le digo. Bueno, no importa. Pero caminar los dos juntos. Ir a una plaza. Claro, ir a una plaza y caminamos despacito. De la mano. Observamos la estatua que hay en el medio. Tomamos agua del bebedero. Claro. No, señor, por favor. Podemos tomar agua. Uno por vez o los dos juntos. Y eso es gratis. Y se producen situaciones aburridas también. Sí, sí, aburridas, sí. Pero bueno, ¿qué quiere por dos pesos? Aburridas y muy pasajeras. Después, en vez de ir al cine, usted puede ver cine en su casa. Ah, pero ¿cómo es eso de ver cine en su casa? Porque... Pone la televisión. No, pero digo para verlo proyectado en la pared. No, señor, no. Veo que hay gente que pone una... Hace toda una... Y hay gente que tiene plata, que quiere que haga. Pero si no pide prestado, a veces uno tiene un amigo que tiene un proyector. No, nunca había un protector en mi vida. ¿Cómo que no? No, pero si se ve mejor por la televisión, señor. Sí, pero lo ve en tamaño del televisión. Eso es lo que hacemos todos los días, le dice su novia. Sí, bueno. ¿Para qué quiero ver otra vez? Pero nos hacemos la ilusión. Una película muy barata y gratis es abrir la ventana y ver lo que pasa en la calle, muchachos. Qué bueno, qué bueno, ¿eh? Pero yo... Usted sabe, si usted le propone eso a su novia, se va a enamorar. Va a decir que hay novio tan espiritual y amarrete. Bueno, los dos sentados con un vaso de agua, mirando lo que pasa en la calle. Eso es una película en sí misma. Pero yo vivo en un contrafrente interno. Ah, bueno. A una medianera. Bueno, pero puede mirar las ventanas de... De los otros vecinos. Como en una película que hay que se llama justamente La Ventana Siniestra. No, señor, indiscreta. Ahí está. La Ventana Siniestra es mejor una novela de Raymond Chandler. Ah, bueno. Se puede decir eso a su mujer. Pero no le va a interesar, señor. Quiere algo con más... ¿Por qué hay que gastar dinero para todo? Claro, tenemos que acostumbrarnos. Ir a exposiciones y museos. Sí, eso puede ser. Acá, en Buenos Aires, bueno, hay pocos museos. No, hay muchos museos, sí. Pero bueno... Pero los recorre rápido, a veces son chicos. Claro, sí, tiene dos cosas nada más. Bueno, la cama de la acera y la mesita de luz de Güemes. ¿Y por qué? Está en el microcentro, está el Museo de la Policía Federal. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Hay armas, hay uniformes. Pero a mi novio no le gusta. Gorras. No le gusta la gorra, la chapa. Esposas. ¿Qué interés puede haber? Perdón por la policía. Fotos antiguas del petisodrejudo. Claro. ¿Y por qué las tiene la policía? Este debe ser el petisodrejudo. No, señor, eres el sargento primero. Ah, discúlpeme. Por favor. Ahora... Están los casos policiales más resonantes. Claro. Explicados con infografías. El descuartillador de barracas. Sí, bueno, pero esto le parece... Es un poco truculento por momentos el museo. Ah, sí. Pero bueno, ¿a vos te gustan las películas truculentas? Le decís a tu novio. Medio oscuro. Tomá, le decís. No, no, ¿cómo le va a decir así? Sí, sí. Y todo por el estilo. También, bueno, en bicicleta es caro, porque hay que tener una bicicleta. Bueno, pero si la tiene... Ya puede alquilar. La puede alquilar también, pero para eso vamos al cine, ¿no? Y así. Bueno, pero hay juegos de mesa. A mí me encantan, ¿eh? Los juegos de naipes. Cuidado. Claro. Sí, las cartas. Él dominó, ¿eh? Él dominó. Sí. Él dominó. Pero un sábado de la noche jugar el dominó con su novia. El viernes puede ser, si no le gusta salir los sábados. No, es cuando sea. ¿No es un poco triste jugar el dominó con la novia de uno? O si no, el... ¿Cómo se llama ese de las palabras? El scrabble. Sí, el scrabble. Formar palabras, eh... Pero no vale hacer trampa poner palabras inventadas. Claro, no. ¿Cómo le va a inventar palabras? Además, mi novia es croata. Sí. Ah, croata es inventada una palabra. No, 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 no es inventada. Es de Croacia. Es de Croacia. Ajá. Y entonces, no domina el castellano. Y bueno, mejor, va a ganar. Le va a ganar siempre. Usted y ella lo va a admirar. Ay, mi marido me gana siempre todos los juegos de meso. No. Me gana mi novia. Gana siempre. Pierdo, yo pierda. Y bueno, por eso. Le inventa cualquier palabra. Yo soy nacido en Croacia y usted le inventa cualquier palabra. ¿Qué es alul? ¿Qué es alul? Alul. Mi amor, ¿qué es alul? Bueno, alul es un poroto, poroto saltarín, así se le llama en la Argentina. ¿Dónde lo sacó eso? Bueno, pero yo acá hay palabras raras, mi amor, que no las conozco. ¿Como cuál? Orondo. Orondo, bueno, orondo. Orondo. No sé qué quiere decir. Todo quiere decir algo. El doctor Sánchez Orondo. Salió lo más orondo. Qué lindo que es esa palabra. Después, invente recetas nuevas. A mí me encanta eso. Ah, para cocinar. Nos vamos a la cocina y empezamos a inventar recetas. Agarrar la heladera, ir a la cena y ver lo que hay. Y con lo que hay, inventar una comida. Mirá, hay alul aquí. No, usted es verdad que se puede... Lo mismo con los condimentos. Pone, por ejemplo, arroz, pone verduras, pone una pechuga de pollo. Claro. Y nada, los condimentos no es moscada, canela. No, pero todo sin tono y yo no. Y cómo, y sí. Así son las recetas. Y va buscando. Y después se pone en un restaurante ahí en Palermo. ¿Cómo se cree que hacen los chefs? Van experimentando. Si no, haría todo lo mismo. Ensayo, error, ensayo, error. Sí, pero hay un límite que más o menos uno intuitivamente puede saber que la cebolla... Y bueno, mientras tanto está con su novia. Y sí. Y se acostumbran así a soportarse... Cebolla caramelizada, por ejemplo. Fue alguien que le puso azúcar a la cebolla. Combinaba. Había sido feo el peludo con azúcar, por ejemplo. Bueno. Después escribir un blog. Sí. De lo que sea. Entre los dos. Entre los dos. Con la computadora. Un blog gratuito. Opinando sobre distintas temáticas, por ejemplo. Ya no se usa más los blogs, vio, que ya pasaron eso. Están las redes sociales. Bueno, no le gusta nada a usted. Pero está en la computadora. Aprender un nuevo instrumento. Eso es bárbaro. Con la novia. Con la novia. ¿Qué el violín? No, no tiene que ser un instrumento barato. Sí, sí. Claro. ¿Cómo qué? Y la maraca, ponele. Pero la maraca no es un instrumento. Bueno. Eso es un... ¿Qué es? ¿Cómo que no es un instrumento? Es un juguete. Es un juguete. Mi cuñado es profesor de maraca. Señor. Se recibió, sí. Bueno. Así le dicen. Se recibió en el lenguas vivas. Es un instrumento de percusión. Claro. En todo el mundo existe. Es lo mismo, igual de digno que el piano. Sí. No, no es lo mismo. Sí, señor. No, no va a comparar. En la sinfónica gana lo mismo. El pianista... Que toca la maraca. Que toca la maraca. Pero, ojo, responde. ¿Cuánto tiempo para estudiar piano? Uno tiene que leer partituras, tiene que... La maraca también. La maraca también. ¿Qué se cree? Que toca donde quiere el tipo la sinfónica. No tiene la altura, pero tiene una X. Claro. En la punta tiene una X. X, que, 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 que. Bueno, le dicen más o menos, toca así y el tipo va. No, no. Eso es un toque de oído. No, puede querer. Eso es que quiere tocar mal. Escuché. No, no. Tú vas a ver una sinfónica o una gran sinfonía. Y está el tipo con la maraca. Y está uno con un platillo así, con los platillos. Está por ahí una hora hasta el tipo parado. Espera. Y de repente... Por ahí cuando viene... Tres, cuatro... Claro. Y se va. Y está escrito en la partitura. Está escrito. Pero ahí el director le hace así con la mano. No. No, el director también tiene su partitura. Claro. Lo mismo está la sinfonía para maraca y orquesta de Lecuona. ¿Cuál es esa, señor? Yo no lo conozco. Está todo escrito. Sí, señor. ¿Es un instrumento sinfónico? La percusión, la percusión. Pero, sí, tenemos, podemos habilitar un maracaibo, ¿no? Bueno, no sé, sí. Bueno, ¿qué otra cosa? Ah, esto. Intercambio de ropa. Esto puede ser. ¿En qué sentido? Con amigos. Con amigos. Claro. Hoy nos vestimos años setentas. Y empiezas a sacar del ropero... Esa es la única manera que yo me he visto siempre años setentas. Claro. Ahí me quedó. Es el año que compré esta remera. Empiezas a sacar del ropero ropa vieja. Claro. Y disfrazarse como en esa época. O, ¿sabe qué? Con un matrimonio amigo. Sí. El matrimonio amigo trae prendas que ellos ya están aburridos de usar y las cambian con ustedes, también como pareja. Sí. Sí. Y por otras, y usted tiene prendas nuevas y ellos también. Pero usted está como... Cambio esta remera por esta otra. Pero está trasvertido. Por ejemplo, usted tiene una remera anaranjada con un redondel blanco. ¿Qué? Disculpe que le diga una cosa absurda completamente. Bueno. Y usted está harto esta. Claro. Y la cambia. Y se la cambia el matrimonio amigo. Pero usted queda trasvestido de la otra pareja. O sea, se intercambia. Sí, pero para usted es ropa nueva. ¿Qué hicieron este sábado? Bueno. Renovamos toda nuestra guardarropa. Le digo algo muy divertido en pareja. Sí. Vestirse uno del otro. Pero, señor, eso está al borde de... ¡Qué bueno! De la perversión. Eso es gratis. Ella se pone barba, bigote, anteojos. Claro. Usted se pone... Uzutien. Sí. En algunas parejas es más o menos lo mismo. Bueno, por favor, señor. Nomás, te cambio tu bermuda por el mío. Pero bueno. Pero no sé si eso... Bueno, no sé cada uno sobra. Bueno, pero es gratis. Eso sí está bien, eso sí. Y es divertido y puede... Eso puede ser... Perdón. ¿Mirar fotos? Hace mucho que no se miran fotos. ¿Cuánto hace que usted no revisa... Mucho. ...los álbumes del matrimonio de sus padres o de su abuso? Sí, muchos años. Muchos años, incluso no hay ninguna foto. No, no, y de antiguas vacaciones. Puede pasarse toda una noche con eso. Sí, sí. Recordando. Claro, vas con tu novia a mirar. Este es mi tío. Sí. Ah, le va a encantar. ¿Y esta quién es? Ah, pará, pará, pará. Si no... No, 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 no... Mirá a mi abuelo. ¿Y esta otra? Vamos a cambiar la ropa. No, ¿sabes qué lindo? Pero esto se hacía antes. Mirar diapositivas. No tengo aparatos diapositivos. Pero se trababan algunos... Era una cosa, otra vez que empezaban a mostrar diapositivas, me desmayaba. Sí, porque aparecible. Al revés, alguna vez aparecía al revés. Sí, yo me acuerdo gente que volvía de Europa. Claro. Y organizaba una reunión para que viéramos la foto. Aquí estoy yo, este es el castillo de Edimburgo. Sí. Oh, amigo. Y sacaba muchas fotos, entonces... Sí, mil. Va pasando. Pasaba, triquitichí, triquitichí. Y este, ay, está al revés, pará. Está al revés, bicho, pará. Ah, Dios mío. Dios mío. Bueno, pero uno se podía entretener gratuitamente. Spa en casa. ¿Qué cosa? Spa. Spa en casa. A mí me parece fantástico. Con los tiempos que vivimos, que todo el mundo está loco, estresado, nervioso. Sí, sí. ¿Cuánta sabiduría, doctor? Bueno. En sus palabras. Me encuentro, me siento reflejada. Claro, porque... Ponemos agua en la bañadera, le tiramos sal. Sí, muy bien. Y mucho vapor. Todo lo que sobró de cuando hicimos las comidas. No. No va a tirar los huesos ahí, toda la porquería. No, qué sé yo. No, señor. No, señor. Está hablando de sal. Con el vapor. Sal natural. Toallones blancos, nos pasamos cremas. Toda la quema que sobró, que robamos el otro día en el bar. ¿Quién no tiene en su casa una maceta de aloe? El mayor aloe, sí. El aloe vera. Ah. Y la corta. Corta una de las fetas y se la pasan. Y esto, primero, drenaje linfático, espectacular. Claro. Segundo, el tocarse en la pareja es fundamental. Claro, en vez de andar gastando plata de gusto. No, bueno, pero usted dice se toca con qué, con el... Con las manos. No, yo sé que con las manos, pero... Sí, ¿con qué no va a tocar? No. Pero digo, pero se toca con el aloe, se lo pasa. Sí, al aloe, sal. ¿Sal? No, bueno, por ahí masaje erótico. Ah, sí, sí. Yo el masaje erótico... Pero se la da usted mismo, ¿no? No, no. No. Estoy hablando como los juegos previos. ¿Escuchó? Los previos a qué, si no vamos a ir a ningún lado. Los juegos previos del amor. Ah, bueno. En la casa. Dice... ¿Y qué son las mascarillas del spa? Bueno, las mascarillas... Que son como caretas que uno usa, ¿no? Sí, son mascarillas para hidratar el cutifacial. Ajá. Se usan distintas cremas, sal... ¿También sal? ¿Sal? Basta de sal. No, o sea... Es barro. Un un buen barro. Barro, claro, en la esquina hay. No. Gratis. Es barro traído del Amazonas, puede ser. Ay, que no te lo van a traer gratis. Bueno, pero... De la esquina lo agarra vos mismo. Con distintas propiedades, tiene minerales, etcétera. Manualidades. Bueno, esto... Ah, ah, ah. Con el mismo barro. Sí, hablando de... Bueno, puedes... Tocame con la mano. Manualidades. Puede ser molduras en arcilla, miga de pan. Ah, pero yo soy muy torpe con las manos, doctor. Ah, bueno. Haga un gusano. Porque las manualidades te activan el lado derecho del cerebro. Sí, es verdad eso. Y el lado izquierdo no. No, porque usted trabaja la creatividad, la intuición. Claro. Todo eso que es el... Ahí lo que puede hacer son muñecos de plastilina y carricoches de miga de pan. Sí, sí. Después los venden el rastro. Soldaditos de lata. Claro. Sí. Y me aburrí. ¿Usted sabe cómo hacer la cara, el cuerpo humano? Con cerámica, arcilla o plastilina. Ah, qué interesante. Usted primero hace. Todo se parte de la bola. ¿Vio? Hace una bola. Ah, no la cara. No, no. Por favor. Ponga atención porque no le va a salir. No le va a salir. Hay que amasar la bola y de ahí a partir de ahí. Hace una bola. Una vez que tiene... Descansado. Una vez que tiene la bola bien esférica, bien masajeadita, bien redadita, la aplasta y la empieza a choriciar de alguna manera. Claro. Y ahí hace el torso. Hace el cilindro, claro. Claro. Que viene a ser el cuerpo, el torso. El torso, el cuerpo. Sí, sí. Y ahí puede cortar del mismo chorizo. Sí. Corta cuatro choricitos. Ajá. ¿Qué van a hacer? No sé, las patas. Bueno, muy bien. Una pierna, la otra pierna. ¿Pero qué era, un caballo o qué era? No, es una figura humana. Ah, una figura humana. Con los brazos y después con una bola más grande se la pega arriba en la cabeza con dos botones y... Claro. Pero eso es muy elemental. Bueno, bueno. No, pero usted lo va haciendo... No, le hace... En la bola le hace un... A mí me gusta, si hago un ser humano, que me salga con todo el músculo. No, bueno, no le va a salir. No, bueno. Pero la oreja, por ejemplo, es difícil. No, lo que sí... La oreja. Yo cuando era chico no dibujaba la oreja. Le hacía el pelo largo a las personas. Sí. Así me evitaba dibujar la oreja. No, bueno, claro. Ah, sí, sí. Es complicado. Si usted es tan exquisito, yo lo que recomiendo es la talla en madera para mí. Sí, pero es difícil. Con distintas gubias. Sí, se les usaba a la noche. ¿Con qué? Con distintas gubias. ¿Qué son las gubias, doctor? Las gubias son una herramienta... Es una herramienta que sirve para engañar a la novia croata cuando uno juega al escrabe. Por favor, es como un cuchillito. Vos escribís Julia y le decís cualquier cosa. Las gubias son herramientas para hacer... Pero eso hay que saber mucho y tener la madera adecuada, todo. Es muy difícil. Vienen de todos los tamaños. Viene un maletín lleno de gubias. Claro, qué lindo. El carpintero. Bueno, entonces está bueno esto de las... Después, ¿qué más? También un picnic. O dibujar. Sí. Sentarse a dibujar. Bueno, más o menos forma parte de lo anterior, ¿no? De la artesanía, sí. Sí, de la manualidad. Y nada más. Pero, por ejemplo, ir a darle de comer a los gansos... Ah, sí. Los que están en el planetario, veo que acá... Claro, esperar al ganso cuando sale del planetario y usted le da de comer al ganso. No sale, no. Hay un lago lleno de gansos. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y el planetario qué? ¿Qué tiene que ver? Porque está al lado el planetario. Ah, pusieron... Pero no están los gansos adentro del planetario. No, no. Yo creí que estaban los gansos ahí mirando para arriba. No, señor. Que le decían así a las personas que iban al planetario. No, por favor. Hay un lago artificial. Ah, ¿y los gansos son naturales? Sí, son naturales. O son artificiales también. No, son naturales. A mí me gusta más el ganso natural... Sí. ...que el de papel no así. No, pero además que vio que el ganso de ciudad... Sí. ...está acostumbrado... No va a comparar con el del campo. Y no, está acostumbrado. El del campo es más grande. No sé si más... No, es más chico. No, no lo sé, señor. No, no lo sé. No los veo en estado natural. Lo que sí es cierto es que está más domesticado el ganso de ciudad con el ser humano. En el campo puede salir corriendo el ganso... Sí, el ganso sale corriendo. Sí. Bueno. En cambio, en la ciudad el ganso viene y te pide, te pide algo. Pero, por eso, ese es un buen plan para hacer con su novia. Claro, darle de comer al ganso. Sí, 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 le da de comer al ganso. Le da de la mano porque le viene solo el ganso. Sí, sí, sí. Pero a mi novia por ahí le tiene miedo. Sí, bueno. Le va a parecer divertido. Le recomiendo llevar un manojo de maní. ¿Un manojo de maní? Un manojo de maní. Cuando dije un manojo yo pensé que era de perejil o de pelos. Pero de maní son maníes engarzados, maníes engarzados. Claro, sí. Lleva en el bolsillo, entonces le ofrece eso. Pero no come maní, el ganso come maní. No es el elefante. Maíz come maní. Claro. Como los patos, lo mismo que comen los patos comen los ganos. ¿Sabe lo que decir? Si su novia le tiene miedo al ganso, usted se lleva, compra en una supermercada. No, no compremos nada. Claro, es barato lo que voy a decir. Todas las cosas gratis. Es más barato esto que le digo. Unos grisines lo más largo. Y le va dando un grisín. Claro. Ya, le da harina. Mirá qué bien, qué lindo alimento para el ganso. Qué lindo alimento para el ganso. Pero sí, al ganso... A vos te parece y le va a decir... Lo único que le falta es que le dé un caramelo. Pero que se lía con el ganso, señor. Se come la harina, se le encanta la harina. Dí que darle cosas naturales, pasto... No come pasto, está lleno de pasto alrededor del planetario. La lombriz solitaria es la que come grisines. No, la lombriz solitaria... Le come cualquier cosa, pero igual no se trata de darle... Bueno, pero yo creo que con esto... Sí. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la gente. Oficientes de ustedes este programa... Creo que tenemos un servicio en estos tiempos difíciles para que la gente se entretenga, ¿eh? Sí, bastante barato también. Acá dice, por ejemplo... A ver, hay algunos mensajes aquí. Verito Catana Vidosa. Sí. Me voy a pasar las fiestas a Portugal. Dentro de este mismo asunto, ¿no? Pero no es gratis. A la casa de mi suegra. Me llevo todo el show de Recordando a Alejandro Molina y el libro de la venganza. Es un relajo. Va a ser una vida espantosa durante los próximos días la familia de su suegra. Bueno, Ricardo Piegaro, son muy talentosos, estudiaron música. Nunca he sido fanático de los Beatles, pero admiro y aplaudo el empeño que ponen ustedes en ofrecer un muy buen producto musical de calidad. Son capaces de entrarle al tango, al folclore y a lo que cuadre. Los escuché haciendo tema de espineta. Los felicito. Les mando un fuerte abrazo desde la Patagonia. Bueno. Muchas gracias. ¿Qué más? Carlos González dice, a ver cuándo vienen a Colón, Entre Ríos, de paso se comen un asado con cuero. Condición sine qua non. Sí. Chacha López, contenta que es lunes, pero no es lunes. Bueno, pero escribió el lunes. Ah, y los voy a escuchar. Ahora, no, justamente el lunes no salimos al aire por los sucesos que son de dominio público. Sí, señor. Sucesos que han dado lugar a otro mensaje de Ricardo Piegaro. Sí. Dice, yo estoy pensando en la movilización y en la famosa ley de robo a los jubilados. Bueno, en la endeble macroeconomía, en el endeudamiento, en el déficit y el futuro. Complejo momento histórico, dice nuestro oyente Ricardo Piegaro. Patricia Fábrega. Patricia Fábrega, sigan así, muchas felicidades para todos. Pero, ¿cómo me gustaría escuchar a Dolina cantar el tango a fiches? Sí, no forma parte de mis gustos. Sí. Usted sabe que yo he tratado mucho a su autor y todo, y admiro mucho la obra de Expósito. Sí, y es un tango que en los últimos años se ha transformado en un tango muy adorado, muy aceptado. Y es un tango que se ha ocurrido, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vengan por la San Luis, dice. Bueno, Manu el Coro, así se llama. Sí. Yo antes pensaba que Dorio era un viejo borrachín. Sí. No, ¿cómo va a decir eso? Y que Rolón era Rosín. Sí. Sí. Dice, pero ahora crecí. Sí. Qué bueno. Incógnita Wallace. Al final no armaron el arbolito. ¿Quién le dijo que no? Ni, dice ella. Bueno. Felices fiestas, genios. Soy la que se va a casar en dos meses. Dale. Brenda Juárez dice, ¿podrían publicar en el buzón? Así mi marido tiene pan de bolina. No sabemos nada del buzón. Sí. No tenemos nada que ver con el buzón. No, pero lo pone ahí en el FMI. Y dice, ¿y un regalo de Papá Noel? No sé a qué regalo se refiere. No, no. Elena Mateini, solo el amor alumbra lo que perdura y convierte en milagro el barro. Dice. Hablando del barro. Sí. De la mascarilla de barro. De la mascarilla de barro. Se ve que está escuchando el programa. No, si lo escribió antes. No, sí. No importa, señor. Y es un fragmento de Silvio Rodríguez. No me importa, señor. Laura Re dice, hoy estoy triste. Y no dice nada. A ver, ¿qué escribió ahora? Qué cosa. Bueno, señores. Hay otro mensaje. Légalo. Felicidades, dice Cristina Lamela, desde Montevideo. Me gusta este de Sebastián Box, que dice, Barton tiene razón. Ah, sí, a ese le gusta. A este me gusta. Dice, cuando las estrellitas se apagan, largan mal olor. Olor a podrido. No, son un ventoso. No, es así. Una pausa, señores. Pausa.